bueno amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo cambiar la columna del volante a una for ranger 99 como pueden ver me le quebraron el switch y todo pero para no hacer muy largo el vídeo se les voy a enseñar cómo cambiarse lo que bueno para empezar vamos a tener que quitarle tres tornillos que van aquí 1 2 y 3 y vamos a remover esto que yo ya lo quité tiene que estar quitado ok ya que quitamos estos tres tornillos vamos a empujar esto hacia atrás y así es como lo que van a ver después de ahí vamos a quitar estos cuatro este este aquí hay otro aquí hay otro y es que hay otro ah 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 y 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 ahora el siguiente paso va a ser desconectar esta 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 y esta y 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 ahora nuestro siguiente sería desconectar este tornillo que ven aquí es el que esta hasta atrás y y listo y y y y nuestros próximos serían que y que esta aquí este y y este y seria este y y t y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.